de lujo. Efectivamente, unos invitados de lujo, como bien dices, Esmeralda, una banda de rock de Mérida, Yucatán, nuestros vecinos aquí muy cerca, una excelente banda de chavos que están haciendo música que les gusta, música de calidad. Tuve la oportunidad de ver el video y de verdad, créanme, ellos tocan muy bien los instrumentos, el vocalista, que también toca un poco los teclados, el guitarrista, la batería, el bajo, por supuesto, una extraordinaria banda y estamos hablando del grupo Azul Ciego, así le pusieron, Azul Ciego, me estoy quedando yo ya sin los lentes también, pero bueno, vamos a platicar con ellos justamente con esta banda yucateca. ¿Cómo están, chavos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, qué gustazo en saludarlos, platíquenme un poco de lo que hacen, hoy tuve la oportunidad de ver el video, me encantó la rola, estamos hablando de Late Night y muy buen rock, se me hizo un rock pop súper padre, súper accesible, los felicito por hacer este tipo de música hoy en día, que no es lo del mainstream, que no es lo que está ahorita pues en los chavitos y las chavitas que escuchen hoy en día, pero la verdad los quiero felicitar por hacer, por tener la valentía de hacer eso y el look de ustedes se ve muy retro, me encantó, platíquenme de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, qué bueno que te gustó, la verdad es que lo que buscamos es eso, ¿no? A través de todo lo que está pasando ahorita que afortunadamente gracias al internet hay como mil géneros musicales y mil cosas que ahora están de moda y que también hay cosas antiguas que se están poniendo en moda. Sí. Lo que buscamos es eso, ¿no? Crear un sonido que nos gusta a nosotros y que se puede encasillar en algo pues ahora sí como una audiencia general, que lo pueda escuchar una persona muy joven, que lo pueda escuchar alguien contemporáneo nuestro, que lo puedan escuchar incluso nuestros papás, nuestros abuelos, que sea música digerible, ¿no? Así es como la idea. Muy digerible, pero ¿saben qué es lo más importante? De mucha calidad. Por favor, digan su nombre ambos y qué instrumento o qué parte tocan en el grupo. Adelante. Yo soy Abisak, soy el vocalista y me dedico a los cintes. Ajá. ¿Y? Yo soy Dani, yo soy Dani, toco la guitarra y ahora sí que ahí hacemos la guitarra y todos lo quieren la banda, ¿no? Pero ahí estamos. Y les acababa yo de mencionar, gracias Isaac, gracias Dani, les acababa de mencionar que mucha calidad, se me hizo un producto de excelente calidad la rola y la verdad que les reitero la felicitación. ¿Qué han grabado? ¿Tienen un LP, un CD completo o es un EP o qué es lo que han grabado hasta el momento? Correcto. Mira, actualmente tenemos tres sencillos en Spotify y justamente el mes que viene vamos a sacar un EP que pues viene siendo como un disco en pequeño formato con seis canciones que pues bueno, es lo que vamos a traer de material este año y hablando mucho de la calidad de lo que dices es la parte importante, ¿no? Cuando hablamos de bandas emergentes, de bandas que no están, estamos como ahí empezando a hacer este rollo de la música, es bien importante tener como estos, estas alianzas o saber con quién trabajar. Por ejemplo, ese video que tú acabas de ver y que la audiencia acaba de ver, pues lo hacemos en conjunto con un estudio de grabación y con una disquera que es Pacífico Estudios y Suena de Reyes. Entonces todo eso es muy importante en la cuestión de la calidad del contenido, ¿no? O sea, poder hacer cosas interesantes con tu música, pero también con el conocimiento de un estudio de producción que te respalde, con una disquera que sepa cómo hacer las cosas y poco a poco ir escalando el proceso de llegar al producto final, ¿no? Igualmente nos gusta mucho trabajar, amigos, próximamente a salir está un remix que hicimos con un amigo de la Ciudad de México, se llama Javier Cali. Tenemos ya uno que salió hace más o menos con otro amigo también que vive en Ciudad de México, pero es de Playa del Carmen, que se llama Kik. Excelente. Bueno, les habla Esmeralda Jasso, les saludo con mucho gusto. Me gustaría preguntarles, ¿no? Acerca del nombre. ¿De dónde surge este nombre Azul Ciego? ¿Quién lo escogió? ¿Por qué fue que decidieron poner este nombre para la banda? Igualmente un saludo a Tezme, que estés bien allá. La verdad es que esas preguntas siempre nos las hacen. Sí. Y es bien cómica, la verdad, porque... La más pedida. La más pedida, ¿verdad? Pues fíjate que te platico un poco de cómo sale el nombre de la banda. Cuando empezamos a hacer el proyecto, realmente nos juntamos los cinco para aterrizar ideas como qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con toda esta parte la identidad de la banda, de la comunicación que iba a tener y todo, caímos en el punto de sacar como una gran lista de nombres, ¿no? Basándonos en las influencias que teníamos, en lo que nos gustaba. Y terminamos aterrizando el nombre Azul Ciego, que realmente es un juego de palabras. O sea, porque realmente es un nombre pegajoso. Es un nombre que, aunque no lo quieras ver, en ese momento nos llenó de impacto. Fue como tú se has acostumbrado que siempre escuchas Azul Cielo. Y es una palabra muy común. Entonces nosotros hicimos como este juego de palabras de jugar con el Azul Ciego. Y ahí nace el nombre de la banda total. Y ya luego pues le vamos dando significados y demás, ¿no? Pero realmente así salió. Quedó muy padre. Quedó padre. Y sí, como bien dices, pegajoso. Y bueno, nos platicabas hace un momento, ¿no? De que pues a ustedes les gusta trabajar en equipo, trabajar con gente profesional, ¿no? En lo que están realizando. Ahora pues se han quedado proyectos todos a la deriva, truncados por todo lo que está pasando, ¿no? Pero platíquenos ustedes, ¿qué ha sido lo más difícil que han estado viviendo, ¿no? En esta época en cuanto a la música. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos. Afortunadamente no nos ha ido nada mal, la verdad. Hemos tenido la oportunidad de participar en este online, que se ha mantenido ahora así que en medio. Lamentablemente no se puede tocar pues en foros y así, pero hemos buscado la forma de, la forma de tecnología pues tratar de estar más cerca de los fans, por medio de Instagram, por medio de los pequeños festivales que tuvimos. Hemos sacado igual unas sesiones en vivo hace, hace poquito que se grababan de Chihuahua en Pacific Studios, ¿ves? The Records. Y así más que nada hemos estado tratando de llevar todo. Muy bien. No nos ha ido nada mal, pero un poco excelente, ¿no? Bueno, claro, a nadie hay que, hay que cuidarse y la situación pues es complicada para todos. Oye Isaac, bueno, en el video te ves como un cantante de los años setentas, el cantante de Uriah Hip o una banda británica de estas, este, no sé, de Player, de Uriah Hip, de un grupo setentero totalmente y me llama la atención, ahí te estamos viendo justamente, porque pues hoy en día casi no se ve a ningún chavo con ese look rockero pues de hace 40, 45 años años y la verdad que a mí me entusiasma, ¿no? Porque fue una época maravillosa en la música, los años setentas, los años ochentas. ¿Cómo es que es, nace este look para ustedes? Adelante Isaac. Pues ahora sí que es nuestro vestimiento del día a día. Nos gusta, siempre nos ha gustado mucho la música, el estilo que tienen muchas bandas, tipo, los sistemas como Deep Rocks y todo eso, y pues es nuestro día a día, ¿no? Es así, si andamos. Así son ustedes. Es su esencia. Es su esencia, así son ustedes. Es su esencia, sí. A ver, Dani, ¿no? Y aparte es parte también, ¿no? Sí. De, si te das cuenta también, introducir como el sonido ahí medio funk, que también ya había tiempo que, como te digo, yo creo que todo es una ola de cosas que pasan, que de repente un día estuvieron de moda, dejan de estar de moda y de repente volvemos a encontrar esos sonidos, ¿no? Sí. Como los sintetizadores un poco orgánicos, con guitarras funk, con líneas de bajo como muy pegajosas, ¿no? Y muy marcadas. Entonces, como por ahí va también la esencia del proyecto. No, excelente, excelente. A ver, Dani, ¿cuáles son las bandas que más nos han influenciado, que más les gusten? Ya estamos llegando a la parte final, ¿eh? Vamos a aprovechar. Adelante. Claro, pues, mira, realmente está bien interesante porque cada integrante tiene como ciertos criterios y gustos musicales, pero sí tenemos como influencias muy generales, como por ejemplo, bandas como Arctic Monkeys, bandas como Cassavian, como Heath Trout, por ejemplo, inclusive hasta bandas nacionales, de repente por ahí salen sonidos muy buenos de bandas de bandas latinoamericanas, como bandas de los chinos. La idea es tener una influencia muy grande de todos los sonidos. Sí, muy amplia, muy ecléctica, muy bien. Combinar todas las influencias y los gustos. Muy bien, así es. Excelente. Pues de nueva cuenta, felicidades. En un minuto vamos a ver su video Late Night, que le recomiendo mucho a la gente que lo disfrute, que lo vuelva a ver después de ahora en YouTube y por supuesto que le dé like, sus redes sociales para que la gente los contacte. Más importante. Además, lo más importante, ¿a dónde los contacta la gente? ¿A dónde se pueden seguir? ¿Dónde pueden bajar su música? ¿Dónde pueden bajar, descargar su música legalmente, por supuesto? Adelante. Así es. Con el billetito adecuado. Sí. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, como Azul Ciego. Próximamente, como los comentamos, vamos a sacar un nuevo EP que va a tener ya todas las canciones que hemos estado produciendo de esta pandemia. Y igualmente, para descargarla, creo que puedes bajarla en Bandcamp y en Apple Music también pueden encontrarla. Exactamente. Muy bien. Excelente. Pues muchísimas gracias por esta charla, Esme. Así es, excelente. Muchísimas gracias por el tiempo y pues muy felices porque bueno, yucatecos y obviamente representan al sureste. Así es. Así que pues esperemos que tengan muchísimo éxito y los vamos a estar viendo muy pronto, ojalá. Y como buenos rockeros, yo creo que ustedes se portan muy bien. Así que nos vamos a... Claro que sí. Cuando todo esto pase, espero que nos veamos para ahí por Campeche. Claro que tenemos ganas de ir para allá. Claro que sí, un toquín aquí en el... De música, un toquín de música. Ahí en el set, sin problema alguno. Muy bien, pues un abrazo, chavos, y cuídense. Igualmente, mil gracias por la invitación. Que se la pasen bien. Pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a disfrutar de Azul Ciego y esto que se llama Late Night. Adelante. Adelante. Muy buena rola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!